Nuestro tema del día de hoy es la multiculturalidad del mundo moderno y finalmente es reflexionar sobre la relación que existe entre las diversas expresiones culturales y la existencia de fronteras. Al hablar de expresiones culturales y diversidad cultural tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos, por ejemplo que las personas van a compartir rasgos dependiendo el lugar donde viven, por ejemplo la forma de hablar, las creencias, las formas de vida y de entretenimiento. Los seres humanos actúan conforme lo aprendido en la sociedad donde crecieron, es así que los acontecimientos influyen en su manera de ser y hacer. A dichas expresiones de ser y hacer, a las pautas de comportamiento y a la diversidad de creencias se le denomina cultura. La cultura provee a los individuos de una identidad, es decir, de un sentimiento de pertenencia a un grupo o algún lugar determinado y los hace diferenciarse de los demás. La identidad nacional es aquella que se genera en torno a un conjunto de características propias de un espacio, la nación. La identidad nacional otorga certeza a un individuo sobre quién es y las características que posee como parte de una nación. Ser mexicano, por ejemplo, implica poseer rasgos muy diversos, pues la nación mexicana está conformada por grupos culturales que se diferencian de región a región. Y así obtenemos la identidad cultural nacional, es decir, del conjunto de características que nos diferencian de las demás nacionalidades. La globalización ha permitido que en un mismo territorio coexistan varias identidades nacionales, pluriculturales y multiculturales. La pluriculturalidad se entiende como la convivencia de muchas culturas en un territorio. La multiculturalidad se refiere a la aceptación de esta diversidad en un entorno social. La globalización propicia también la estandarización cultural. En ella, costumbres de otras culturas permean la identidad del lugar donde se instalan y homologan los patrones culturales a nivel mundial. México fue el primer país latinoamericano en aceptar constitucionalmente su composición pluricultural y con ello prohibió toda forma de discriminación. Este reconocimiento a la multiculturalidad mexicana es un llamado a la preservación de todas las culturas que conforman al país. La Organización de las Naciones Unidas, mediante la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha reconocido la importancia de respetar los derechos indígenas y de preservar la riqueza mundial y la diversidad cultural. Los grupos étnicos, así como sus expresiones, son huella del desarrollo de la humanidad. Por ello, resulta necesario tomar acciones que los protejan ante el peligro del desaparecer. Algunos de estos grupos han enfrentado luchas legales o armadas en la defensa de su reconocimiento e inclusión en la vida de sus países de origen o asentamiento. Así como los grupos indígenas, la migración también enriquece la cultura. La migración temporal se refiere a los cambios de residencia por periodos cortos, ya sea con fines mercantiles o recreativos, tiene un impacto cultural menor. En la migración laboral, los migrantes cambian de residencia por trabajo o negocio, el flujo de personas es constante, lo genera arraigo. La migración forzosa ocurre por la búsqueda de mejores condiciones de vida, se relaciona con la salida de migrantes por motivos bélicos o políticos y se caracteriza por tener mayor impacto legal, económico y cultural. La migración es un fenómeno muy complejo, producto de la globalización y de la desigualdad económica y falta de oportunidades. Dicho fenómeno se presenta con mayor frecuencia entre los países hegemónicos y periféricos, que impacta en términos económicos, sociales y culturales. Una gran cantidad de movimientos y flujos migratorios se suscitan actualmente, cada uno con características que dependen de la región a la que se llega y del motivo por el cual sale del país de origen. Los migrantes son susceptibles a padecer dificultades a raíz de la xenofobia, la cual expresa un sentimiento de rechazo hacia las personas extranjeras. Para concluir, todas las formas culturales que existen son dignas de respeto y tolerancia, cada una tiene su razón de ser y una historia que las respalda. La interacción a partir de sus diferencias culturales conlleva un proceso en el que los individuos pueden aprender de las distinciones, de aquellas que han llegado a su país proveniente de otro, e incluso de quienes conservan formas de actuar vinculadas con su religión, etnia o ideología. La humanidad tiene un gran reto en torno a la aceptación de las diferencias y la recuperación de toda la riqueza cultural legada históricamente. ¿Cuáles piensas que son las mayores dificultades para lograrlo?